Es un país muy misterioso, o sea, estamos en seguramente el país más hermético del mundo, el país más extraño, donde hay un régimen dictatorial curiosísimo, y esto es Corea del Norte. Y tú estuviste ahí, tienes historias de Corea del Norte. Estuve dos veces. Estuve en el 2002, la primera vez. Fue un momento en el que tenían una hambruna brutal. Ahí vivía el padre del actual líder, Kim Jong-il. Todo fue muy surrealista. Yo engañé en ese caso, dije que era un empresario, un periodista, no podía ir. O sea, te colaste. Ya para empezar, tú te colaste. Bueno, me colé hasta el punto de crear una personalidad completamente diferente a la mía. Es decir, tarjetas de visita con un nombre diferente, una empresa donde ellos llamaron y un amigo mío les dijo, sí, este señor trabaja en esta empresa. O sea, fue todo un engaño. ¿Como un espía? Claro, para poder entrar. ¿Por qué lo hice? Porque yo creo que el periodista, a quien se debe es a la gente. Y los norquerianos tienen derecho a contar su historia. Entonces digo, mentir a un régimen que miente o que reprime a su gente de esa manera, yo creo que es legítimo, ¿no? Que lo podemos hacer. Y entonces entré y estuve durante unos días allí. ¿Solo o con equipo? Yo iba solo, completamente solo. Pero nada más llegar, veo que hay dos personas que me reciben en el aeropuerto, me llevan al hotel, llegan en el coche, yo saco mi maleta y veo que cada uno de ellos saca una maleta. Y digo, ¿dónde va esta gente? Y me dicen, por su seguridad, dormiremos en habitaciones contiguas a la suya. Y entonces estoy en un hotel que está en mitad de un río donde por la noche ponían candados y cadenas para que no salieras porque no podías moverte en libertad. ¿Era en Pyongyang? En Pyongyang. Un hotel de mil habitaciones donde había tres ocupadas y me voy a la habitación y veo que pues al lado duerme una, no me acuerdo el nombre, una señorita y al otro lado. Hasta el punto de que de repente yo, claro, yo intentaba escaparme por mi cuenta. Cada vez que yo abría la puerta sigilosamente para salir de mi habitación, uno de los dos se asomaba. Y entonces, claro, yo empecé a mirar en la habitación y digo, esto me tienen totalmente controlado, es imposible, no he hecho ruido y saben cada vez que voy a salir por la puerta, ¿no? Entonces, a todos los sitios donde iba me seguían. Y luego era muy curioso porque, ¿por qué ponen a dos? Porque entre ellos se tienen que vigilar también. Madre mía. Es un control absoluto. No puede ser que haya solo uno vigilándote porque a lo mejor ese puede decir algo que no debe decir. O lo puedes comprar. Claro. Entonces, se vigilan también entre ellos. Esa fue la primera vez. Claro, después de aquellos, aquí unos reportajes, tal, no sé cuánto. ¿Cómo lo sacaste? Claro, si no podías ni moverte. Yo no escribí nada allí porque era imposible. O sea, no había internet en el 2002. En teoría, ¿qué ibas a hacer ahí? Yo fui a ver cómo era el régimen, que era flipante porque, claro, yo me levantaba a las seis de la mañana con unos altavoces que decían en coreano, larga vida al líder, todos al trabajo, de repente la gente, todos vestidos igual, los veías en la calle, ir a las oficinas. Era como un gran hermano de Orwell, pero hecho realidad. Entonces, a mí lo que más me costaba era intentar encontrar momentos en los que yo pudiera hablar con la gente. ¿Por qué? ¿Tú qué les decías? O sea, ¿tú con qué excusa fuiste ahí? Yo era empresario. Les dije, y soy empresario de papel. Vendo papel y me interesa abrir un negocio. Y a lo mejor vender papel a buen precio y demás, ¿no? Y entonces ellos, pues oye, se tragaron lo del papel. Entonces me iban a... Fui a ver fábricas, tal. Pero yo les decía, bueno, me gustaría ver un poco la vida normal de los norcoreanos, ya que estoy aquí y tal. Ah, sí, sí, te vamos a llevar y tal. Entonces me llevaban por la calle, pero en cuanto yo me acercaba a alguien, de repente ellos decían, no, no, no se puede hablar con la gente. Y luego tenían una cosa muy curiosa. Tenían el metro de Pyongyang. Me meto en el metro, de repente llego y se me acerca un tío que en el metro, no hay nadie, se acerca un tío y en un inglés perfecto empieza a hablar conmigo. Soy de Pyongyang, aquí vivimos maravillosamente, libertad, abundancia, no nos falta de nada, tal. Hostia, joder, yo me quedo así ilucidante y digo, joder, este tío, ¿qué pasa? Que un amigo mío se va dos años después a Pyongyang y le pasa exactamente lo mismo y le empiezo a describir al personaje y me dice, pues es que es el mismo. Tienen a un tío en el metro que cuando hay un extranjero se acerca a ti para contarte la historia de que todo va estupendamente. Magnífico. Es todo surrealista, ¿no? Claro, ese viaje fue curioso, pero es que en el 2010 yo digo, o sea, quiero volver porque ya iban a cambiar el liderazgo, el padre estaba enfermo y venía Kim Jong-un al poder, ¿no? Simplemente antes de ir a eso, ¿cómo conseguiste al final, en el primer viaje, hablar con alguien? ¿Hubo alguna manera? ¿Cómo pudiste hacer reportajes? ¿O no pudiste realmente escapar? Fue prácticamente imposible y lo que hice fue escribir los reportajes en primera persona, contando mi... Como yo no podía hablar prácticamente con nadie, digo, es tan acojonante... Esto que me estás contando a mí es lo que contaste. Claro, tan acojonante todo lo que te pasa, que te estén vigilando 24 horas, que cuando sales a la calle no puedas hacer nada, que el hotel tenga unas cadenas para que no salgas, que intentes abandonar tu habitación y siempre haya un espía, que al final construyes una historia con lo que a ti te pasa. Súper, súper atrapante. Claro, con la diferencia de que tú te puedes ir cuando te da la gana de ese país. Y 22 millones de personas viven en esa cárcel y no tienen la oportunidad de salir, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, intenté transmitir qué vive un norcoreano, pero es verdad que en ese primer viaje fue difícil. El segundo me fue mucho mejor. El segundo me hice pasar por vendedor de lencería femenina. Me ha gustado Nacho esto, ¿eh? Hola Nacho, ¿todo bien? Está encantado el tema. Tú también lo dejarías entrar con esta excusa. Pero tiene un motivo la excusa. Porque yo pensé, vamos, ya les engañé como empresario de papel. ¿No te daba miedo por eso ser la misma persona, con dos personalidades? Claro, yo tenía el temor era, oye, me van a dejar entrar y cuando llegue allí van a ver que este es el periodista y voy a tirarme 10 años en un gulag, ¿no? Ese riesgo existía. Pero bueno, lo dije, oye, me apasiona tanto el lugar, me parece tan increíble que vamos a intentarlo una segunda vez a ver qué pasa. Y esa segunda vez digo, me voy a inventar una excusa que sea tan rara, o sea, que se la crean. Porque si yo digo, soy, no sé, empresario otra vez o profesor, no, no va a colar. Vamos a contar algo muy raro. Y entonces me inventé esto. Y una amiga que en Bangkok trabajaba como, tenía una empresa de lencería, pues me hizo también otra vez una personalidad que trabajaba con ella, que demás y tal. Y entonces me colé ahí y fue un viaje bastante surrealista porque el país se había abierto un poquito. O sea, ella sí que empecé a controlar todo, pero había un poquito más de contacto con la gente. Pero hubo un momento dado que nos estaban llevando a un museo porque aquí sí que me juntaron con otros turistas y estábamos yendo en Filahín y tal, todo muy controlado, y yo iba al último. Y entonces dije, esta es mi ocasión, me voy a escapar. Y entonces cogí, me despisté y digo, me voy a dar una vuelta por Pyongyang por mi cuenta. A toda prisa empiezo a moverme y consigo, cuando estos se dan cuenta, yo ya estoy por ahí. Pero pasó una cosa muy curiosa y es que la propia gente, al ver un extranjero solo deambulando por Pyongyang, empezaron a pararme y llamaron a la policía. Con lo cual, mi aventura por Pyongyang duró cinco minutos máximo. O sea, están tan adoctrinados. Totalmente, la propia gente sabe que no podía ser en ese momento que un extranjero estuviera solo por Pyongyang. Y además ellos tienen una mentalidad... Hay una cosa en Corea del Norte que es brutal y lo llaman el castigo colectivo. Es decir, si tú, por ejemplo, hay un disidente en un bloque de apartamentos y se descubre que hay un disidente, no solo va a la cárcel el disidente, van a la cárcel los vecinos por no haber vigilado lo suficiente. Y va a la cárcel la familia. Tres generaciones de la misma familia van a la cárcel. Los de arriba, los de abajo, por no haber denunciado antes a esa persona que iba contra el régimen. Estamos hablando de un control totalitario absoluto. Entonces, bueno, no pasó nada. Yo me hice el despistado. Dije, bueno, me he perdido, tal, no sé qué. Me devolvieron y tal. Me pusieron sobre a mí. Esto no puede volver a ocurrir, tal. Yo pidiendo perdón. No, por supuesto, no va a volver a ocurrir, tal. No sé qué. Y al resto del viaje me porté mejor porque ya yo creo que estaban perdiendo un poco la paciencia conmigo. O sea, no pudiste al final, vamos a decir, infiltrarte en la realidad norcoreana porque es tan controlado que es casi imposible. No, pero sí que es verdad que solo con ver, por ejemplo, cuando tú llegas a Pyongyang, lo primero que te obligan es a comprar unas flores y depositarlas a pies de unas estatuas inmensas de los líderes. Entonces tú ves a los norcoreanos haciendo eso. Te imponen una serie de condiciones brutales. Por ejemplo, cuando haces una foto ni se te ocurra cortar una parte de la estatua porque eso es, o sea, violentar al líder. Entonces vas viendo y respirando una opresión bestial. Intentas imaginarte cómo debe ser para ellos. Que están mucho más controlados, que arriesgan mucho más. Y por eso ese régimen se sostiene. Porque claro, ¿quién se atreve a denunciar o a pretender que haya una reforma democrática en un lugar donde cuando tú te lanzas a esa aventura no solo te estás poniendo a ti en riesgo? Es que estás poniendo en riesgo a tus vecinos, a tu familia. Es que todos van a pagar por las consecuencias de lo que tú has hecho. Si a eso le añades que es un país absolutamente cerrado donde no tienen acceso al exterior ni a la información ni a lo que está pasando fuera de Corea del Norte, pues se crea una realidad paralela. Y una cosa que a mí me llamaba la atención, sobre todo en el primer viaje, que ellos habían tenido una hambruna terrible, habían muerto un millón de norcoreanos, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y ellos te decían, los propios guías, se dicen, bueno, es verdad que nosotros hemos pasado dificultades, pero ¿y los europeos y estadounidenses? Eso sí que están mal. Entonces te quedabas así de días, hostia, ¿cómo que está mal? Luego ponías el telediario y entendías. Porque las imágenes del telediario eran solo de gente en la calle, de manifestaciones, de gente tirando cócteles molotov contra edificios. Entonces, esa era la realidad del mundo exterior. Es decir, nosotros nos va mal, pero fuera es un infierno. Y por eso es tan importante controlar la información en estos lugares, ¿no? Es lo que diferencia que un régimen aguante o no aguante, el controlar qué acceso tiene la gente a la información. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.